Han cambiado los cargos, las acusaciones para uno de los cinco encausados por haber asesinado brutalmente a un jovencito en Homestead. Así es, este adolescente se había declarado inocente, pero ahora enfrenta la pena de muerte. Diana Montaño nos tiene más desde la Corte del Condado. Yo soy Juan Manuel, originalmente este joven estaba acusado de homicidio en segundo grado junto a otros sujetos, pero esta mañana las cosas han cambiado y ahora enfrenta cargos de homicidio en primer grado por la muerte de José Amaya Guardado. Cajén Arbelo ahora enfrenta la pena de muerte. Cajén Arbelo de 20 años de edad apareció en Corte vistiendo una especie de chaleco ante suicidio. Con el rostro serio escuchó cómo sus cargos pasaron de asesinato en segundo grado a primero, lo que podría llevarle a la pena capital. Lo acusan de ser el líder de un grupo que asesinó a José Amaya Guardado en un área buscosa en Homestead, cerca del centro estudiantil Job Corps. Que no lo vayan a dejar suelto, que lo refundan ahí, si no le dan la pena de muerte, pues que lo refundan, que no salga. A mí lo que parece es que él está haciendo el ridículo, porque si él lo hizo, él cometió el crimen, porque hoy está haciendo el inocente sabiendo que él lo hizo. Hace unas semanas, Cristian Colón, otro de los acusados, apareció en Corte vistiendo de la misma forma. Solo que, a diferencia de Arbelo, Colón temblaba y parecía fuera de sí. Hicieron un juego, un crimen planeado por dos semanas, no es que estén locos, porque una gente loca no hace eso que planear dos semanas para matar a alguien. Cuatro jóvenes podrían seguir la suerte de Arbelo, quien luego de asesinar a Machetazos junto a sus amigos, Amaya Guardado, se atrevió a tener sexo durante varias horas con Desiree Strickland, de 18 años, a unos pasos de la escena del crimen. Arbelo tenía antecedentes criminales y se sospechaba que vendía drogas en la escuela. Aún así, no lo expulsaron. Aparentemente decidieron matar al jovencito porque Amaya Guardado le debía dinero a Arbelo. Un quinto acusado ha sido involucrado con el homicidio. El juicio para este joven ha sido programado para dar inicio el próximo 11 de enero. Soy Diana Montaño, América Noticias.